Es Sergio Lozano Villareano, compadre de hoy, de aquí el adicto, y un servidor, Paco el Parquita del Hombre, para todos ustedes, en vivo, la música 100% viva. Y vamos a mover el bote, mujeres, porque esto apenas comienza. Suéntenle bonito, Don Reynaldo González. ¡Suéntenle, carozo! Soy de los ojos, labios tan hermosos, la voz que conocí. Soy el romero, soy el tan verde, soy lo palmero, me creme, sí. Mi decisión, cuando me estiré, y sin querer, me acerqué. Pude a dejar, por mí, solo palmero, me acerqué. No, 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 no y 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